Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar un tradicional arroz rojo. Esta receta la estamos preparando a petición de nuestra amiga Maggie Ramírez. Espero que la disfruten. Para esta receta vamos a necesitar una medida de arroz por 2 de agua. Si es caldo de pollo te va a salir mucho más rico. Una cucharadita de sal, 3 tomates, 1 ajo, 1 octavo de cebolla, 1 chile, 4 ramitas de cilantro, 1 cubito de consomé de pollo y suficiente aceite para freír el arroz. Iniciamos poniendo nuestro arroz a remojar. Lo vamos a dejar aquí por 10 minutos. Después de los 10 minutos de rebojo verán que su agua se pone blanca. Esto es que el arroz soltó el almidón. Este almidón hace que nuestro arroz sea pegajoso. Entonces se lo vamos a retirar. Y lo vamos a enjuagar cuantas veces sea necesario hasta que nuestra agua salga clarita. Con esto le estamos retirando el almidón y todo el polvo, las impurezas que pueda tener el arroz. Como ven, ahí nuestra agua ya está saliendo más clarita. Y ahora lo vamos a enjuagar con agua de garrafón. Tiramos esta agua y lo dejamos escurriendo. Mientras se escurre nuestro arroz, vamos a licuar nuestro tomate. Vamos a cortar los tomates en 8 partes. Esto es para facilitarle a la licuadora que los muela sin necesidad de ponerle agua. Le vamos a poner la cucharada de sal. Y le vamos a poner el consomé de pollo. Nos tiene que quedar muy bien licuado y reservamos. Ya que escurrió nuestro arroz, vamos a poner nuestro aceite. No se necesita poner mucho. Vamos a poner nuestro aceite a fuego medio. Le ponemos el ajo y dejamos que se dore. A mí siempre me gusta ocupar una palita de madera. Ya que nuestro ajo se doró, le dejamos caer nuestro arroz que ya está escurrido. Y de aquí sí no nos vamos a mover hasta que lo creamos doradito porque en cualquier momento se nos puede pasar y se nos puede quemar. Lo vamos a ir moviendo constantemente pero con movimientos muy suaves. Y de aquí sí no nos vamos a poner la cucharada. No vamos a poner la cucharada. Cada vez es más fácil moverlo, ya empieza a tomar un color doradito, en este momento le vamos a agregar el chile. Recuerden que es con lumbre bajita, lo vamos a dorar con lumbre muy bajita. Ya cuando nuestro arroz tiene un tono dorado más parejito, le agregamos el tomate. Y con mucho cuidado revolvemos. Subimos la flama a fuego medio y dejamos que sazone. Y que se consuma un poco el líquido. Lo revolvemos con movimientos muy suaves, solo para que no se pegue. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya cuando vemos que el líquido se consumió y el tomate tomó otro tono, es el momento de agregarle el agua. Le vamos a agregar la rama de cilantro. Yo siempre lo anudo para que sea más fácil sacarlo. Con movimiento muy suave lo integramos. Y esperamos a que suelte el error. Y esperamos a que suelte el error. Perfecto. Si le hiciera falta, en este momento se la pueden agregar. Ya que soltó el error, lo tapamos. Ponemos lumbre bajita. Y contamos 20 minutos. Ya transcurridos los 20 minutos, vamos a destapar nuestro arroz. Y con mucho cuidado vamos a separar para ver si no queda líquido. Nuestro arroz ya está seco. Lo que vamos a hacer es apagarle. Y lo vamos a dejar reposar por otros 20 minutos tapado. Y después del tiempo de reposo, así es como queda nuestro arroz. Le retiramos el ajo. Le retiramos la hierba. Y lo revolvemos. Miren que sueltecito y que bonito está nuestro arroz. Y nuestro arroz quedó listo. Con estos sencillos pasos vas a poder obtener un arroz delicioso como este. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Anímate a preparar esta receta. Tómale una foto y me la mandas en mis redes sociales. Te las dejo abajo. Dale dedito arriba. Comparte con tus amigos. Y déjame tus comentarios de que es lo que quieres que preparemos en la próxima receta. Nos vemos pronto. Besos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.